Durante Semana Santa, la actividad del volcán Poás en Costa Rica sorprendió a los vulcanólogos. El último reporte revela que este lunes y el domingo se registraron unas nuevas erupciones del volcán Poás, que ha estado muy activo en las últimas horas. El pasado 12, 13 y 14 de abril arrojó más de 100 toneladas de gases por día, aumentando el nivel del lago y su temperatura, y el cuerpo magmático ha ascendido. El volcán también arrojó fragmentos de rocas viejas y frías, y se estudia la presencia de vidrio fresco. Todo el material recolectado está siendo estudiado por el Laboratorio de Petrología de la Universidad Nacional. Una de las cámaras que monitorea el volcán quedó destruida durante la más reciente erupción que lanzó rocas grandes. El Poás es un estratovolcán, localizado al norte del Valle Central, 45 kilómetros al norte de San José, la capital de Costa Rica. La cima la conforma una gran caldera antigua, con una laguna fría y un cráter activo con un lago caliente y ácido, según datos del Observatorio de Vulcanología y Sismología de Costa Rica. El Poás posee un récord histórico de actividad expulsiva y fumarólica, pero desde 1955 no reporta explosiones magmáticas, solo eventos extraordinarios de degasificación y emanación de vapores. A mediados de febrero de 2017, el volcán Poás empezó a mostrar cambios en la sismicidad. El Parque Nacional Volcán Poás en Costa Rica está cerrado indefinidamente por los niveles de peligrosidad inminentes luego de las últimas tres grandes erupciones y la caída de rocas de hasta 40 centímetros de diámetro. El parque no recibirá turistas hasta nuevo aviso. El Poás se mantiene con un tremor sísmico variable y constante y erupciones de menor energía. Y este lunes también el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica reportó una erupción en el volcán Turrialba, otro de los más activos en la región, registrando una columna de humo de 500 metros sobre la altura del cráter. No se reportó caídas de cenizas ni olor a azufre. Las autoridades se mantienen en alerta. Las autoridades se mantienen en alerta.